que tal mis amigos bienvenidos a otro vídeo no se olviden de la rifa por cierto vamos a estar refando dos sogas y un moño entonces va a haber un primer lugar segundo lugar y tercer lugar lo único que tienes que hacer para entrarle la rifa es comentar abajo yo me quiero ganar la soga está suscrito y dejando un like se vean que se le olvidó cómo florear mira no puras fallas se me hace que yo le puedo ganar a adrián charro completo y quiere ver una competencia entre yo y adrián ya la vieron no pero de todas las suertes todo de todo de cuáles cola cala de todo una charreda completa sí pero es que ahorita está lloviendo demasiado así 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 nos vamos a regalar contra el caballo así está bien no pasa nada no trae nada comenten abajo que no trae nada no 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 mira mira de campanita mira no ahí arriba es que no me jala bien estas hojitas siempre son excusas verdad que el aire y que la soga y que que la rosadera y que tira no que el caballo se movió mira no no pasa nada que dijiste que el aire y que quise de todo es que si hace es que esta soga está más o menos pesadita pero la otra la livianita y el aire ya se la lleva y que pasó ahorita el aire general que un día en el rancho un poco de vlog verdad bueno quiero ver que hagas esa charlie que ese ranchero yo gira no 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 mira no puras fallas haces muchas preguntas que vamos a hacer eh nos tocó florear adentro porque afuera que charlie como esta como esta esta bien soleado vamos a ir nos vamos a bañar allí eh ahí nos bañamos afuera vamos a go swimming ahorita voy a ir a nadar ah subida no pasa nada ok ahí te va a esta charlie a ver si me sale no quiero fallas ir a general ir ahora el caballo eh ahora el caballo di mira no quiere comer oh es que la reza se recorre yo te enseñe ese mira mira pues general tira 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 nada puras fallas pero es así y luego sigues aquí y luego así y luego dejarlos por acá es un resorte ok charlie esa tira a ver si me sale para quitartela es el mismo proceso eso nomás por alrededor si viste a ver ala tu no te la vas a calar eh si apenas puedo hacer pasadas arriba del caballo les tenemos una noticia también lo que vamos a hacer es vamos a empezar un nuevo equipo de charles de dos aquí en el estado de Oregon este la cala creo que la va a aventar yo creo que Emilio Emilio va a hacer la cala y luego enseguida de la cala siguen los piales este todavía no sabemos bien quién va a ser los piales pero no va a ser este juvenil va a ser de niños pero vamos a competir contra los grandes pues entonces para las jineteadas ya sea para la yegua y para el toro va a tener que ser alguien este yo creo un adulto o alguien como yo pues de mi edad que pueda este aguantar los reparos de la yegua y no se vaya a lastimar entonces para los piales todavía no sabemos para las colas yo creo va a ser charlie yo y que dijimos Emilio no Emilio si Emilio ajá Emilio Emilio charlie y yo para las colas y luego enseguida vamos a la terna y a la terna va a ser yo charlie y todavía no tenemos una persona hoy todavía no tenemos una persona entonces después vamos a seguir para la jineteada del toro que todavía no tenemos y este enseguida va a ser la jineteada de yegua todavía tampoco no tenemos enseguida vienen las manganas a pie que va a ser charlie las va a tirar a pie va a tener que poner las pilas tiene que practicar y luego enseguida va a ser las manganas a caballo que las voy a aventar yo y luego después nos pasamos al paso que va a ser Emilio entonces no sé cómo vean el cuadro si tienen sugerencias déjenme saber en los comentarios de abajo si quieren unirse al equipo de charros unidos también comenten abajo el general ya está bien puesto para tirar las manganas a caballo entonces ese es el nuevo plan que tenemos ahorita vamos a tratar de encontrar la gente para las jineteadas y poder competir contra los grandes este año entonces este año viene de sorpresas hay que echarle ganas chale tienes que practicar quedarle con todo vas a practicar ahora si diario ahora si en el parking lot en el parking lot vamos a tener que practicar más seguido para echarle ganas y para darle con todo este año ok ahí te va este está buena este tiene que echarle matemáticas y el coco le tienes que echar fíjate pon atención que es 1099 más 1 más 1 ok no 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 si pues yo no no yo estoy si o no 600 no 1100 1100 si seguro porque más 1 mira échale coco échale coco pues si si o no si que es tu respuesta 1100 1100 ah pesao no que 2000 no que 2000 no que 2000 no que no tenia la venda asi hey no la tenia no 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 pero fíjate que lleva el miente osea todo un modo no se hizo parar para mi no 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 bueno mis amigos espero les haya gustado este video de lo que habíamos hecho hoy practicado un poco y hablarles sobre el nuevo equipo de Charos Unidos no se olviden de dejarle un like y estar suscrito para ver mas videos como estos y no se olviden de la rifa que lo unico que tienes que hacer es dejarle un like comentar abajo yo me quiero ganar la sube y estar suscrito también muchas gracias y nos vemos a la proxima y no se olviden que todos somos Charos Unidos hola mi gente Charos Unidos llegamos al final del video como ven hay que brincarnos a los saludos le quiero mandar un saludos a mi compa Diego Diego Alejandro Martínez Pérez dice soy de Jalisco saludame por favor saludame compa y le quiero dar un saludos a mi compa ay por favor ay disculpa José Valle yo dice yo me quiero ganar las hogas saludos desde Jalisco saludos mi compa los tequileros de Jalisco los tequileros de Jalisco si ya sabes si quieren ganar las hogas lo único que necesitan que hacer es comentar abajo darle un like y estar suscrito vamos a la proxima un saludo de Jalisco un saludo de Jalisco y un saludo de Jalisco